El gasset, el borrego sin pensamiento crítico que vende su alma por un poco de comodidad, los zombies. De igual forma, los agresivos aliens de Scott son depredadores que peligrosamente se multiplican en la sombra. Dentro de la cadena trófica se alimentan de humanos, los parasitan para después destruirlos, todo eso que ya conocemos. ¿Acaso no es un simi de lavado de cerebro que sufrieron muchos jóvenes peruanos con ideales en los 80? Los convirtieron en máquinas para matar por un supuesto ideal pseudo-altruista. Y para combatir a estos aliens había que convertirse en uno de ellos, ser también un depredador, como lo fue el ejército peruano, que también eran otros aliens. O sea, eran aliens contra aliens, o los aliens depredadores contra aliens, pero los dos eran monstruos. ¿Acaso Ripley en las siguientes películas de la saga no se debate en el dilema de convertirse o no en un alien? Siempre ella justamente se debate en ese dilema, ¿no? Convertirse en un alien ella, entonces, y al final vemos que se sacrifican, ¿no? Bueno, hoy Sendero Unioso ya no tiene la fuerza de antes, evidentemente, ¿no? Si estamos hablando de los 80, los 80 era el terrorismo, terror, ¿no? Como igual que los aliens. Sin embargo, paradójicamente, esa violencia depredadora se ha desperdigado. O sea, lo que antes era el foco terrorista de los 80, ahora en nuestra época ese terrorismo, esa violencia depredadora, se ha desperdigado a la sociedad. Se ha esparcido. Ahora la violencia terrorista se ha generalizado, se encuentra en la trata de personas, en los feminicidios, en la pedofilia, en el abuso de los animales, en las pandillas de narcotráfico, a la intolerancia a los gays, a los extranjeros, a las mafias que destruyen el medio ambiente. Y la cereza en el pastel, en la corrupción de los guardianes de la moral, la política, los jueces y los juras. Todos ellos son los nuevos aliens ahora, los nuevos monstruos. No me malinterpreten. Mi intención es dar un discurso de derecha. Quiero ir más allá. Ahora existe una preocupante polarización, los buenos y los malos. El odio, ya sea de un lado o del otro, se ha convertido en lo normal. Odio a los fujimoristas, odio a los rojos. Ahora tenemos a alguien. Todos hemos tomado del veneno, todos hemos bebido del veneno. Tenemos rabia, nos peleamos. La rabia y el odio son el mainstream ahora. Todos podemos convertirnos en fanáticos agresivos. Dispuestos a destruir nuestro oponente, todo sea por defender nuestras ideas por el caso, sea el lado que sea, es una guerra. Y supongo que no es malo. Estamos en una guerra. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, como cuando fue la Segunda Guerra Mundial, y había que tomar una posición humándole. Quiero añadir que las películas de horror se incrementaron justamente en los años 30, cuando se estaba gestando el odio totalitario de Hitler. Justo en esa época hay un incremento de películas de terror. Finalmente, quería agregar algo con respecto a la astrología. Yo soy especialista en la astrología. En el estudio de la astrología se dice que en los años 1984 a 1995, Plutón, el planeta Plutón, entró en Escorpio, coincidiendo con el desarrollo del fenómeno de sendero luminoso. Y no lo digo yo, lo dicen muchos astrólogos especialistas, que justamente el fenómeno de sendero luminoso ocurre paralelamente cuando el planeta Plutón ingresa en Escorpio, que es su casa, que es la casa, es su regente. Por lo tanto, Plutón se refiere al Hades, al rey del infierno. Entonces, el gobernante del infierno es regente Escorpio. Plutón entra a su casa, entra al mismísimo infierno, al caverno. Ahora Plutón se halla en Capricornio, que representa el mundo público de las altas esferas, los empresarios, el mundo público, político. Todo lo que toca Plutón lo destruye, justamente, es toda la imagen de los aliens, ¿no? Por eso es que lo político ahora está en decadencia, en crisis, hundriéndose, cayéndose a pedazos. Todo lo que estaba escondido ahora ha salido a la luz. Toda la cochinada, el bajo astral, estamos siendo testigos de la enfermedad en nuestra sociedad, en toda su purulencia. Todos estos seres, salidos de la cloaca, como alien, la cloaca galáctica también, son los nuevos aliens, con los que Ripley, los ciudadanos, nosotros somos Ripley, ¿no es cierto? Debemos luchar, pero hay que tener cuidado de no convertirnos en aliens también.